La llamada, marcha por el bien de México. Por la libertad, el Estado de Derecho y la democracia, es la primera protesta que se presenta contra López Obrador, quien inició ayer su administración y que concluirá el 30 de noviembre de 2024. Y López Obrador ya nos fallaste con el NIM, los manifestantes mostraron su desacuerdo, vamos a hacer las marchas que sean necesarias para que nos haga caso. Pero, México necesita una sociedad incluyente pero sobre todo necesitamos unión, respeto a nuestra constitución y a nuestra democracia, dijo a F. Javier Chavarría, presidente del Movimiento Alianza por México. Todos somos uno. Dijo que el asistencialismo, el populismo y el socialismo que, según su visión, propone López Obrador, no ha funcionado a nivel mundial. Los mexicanos no somos una sociedad que esté preparada para el socialismo. Alemania es el único país del mundo que es socialdemócrata y funciona pero tienen otra mentalidad y nosotros necesitamos cambiar la nuestra en tanto. Laura Elena Errejón, presidenta del Movimiento Pro Vecino de esta capital, dijo que el compromiso que tiene con los mexicanos es muy grande. Él ha dicho que no nos va a fallar pero cuántas veces no hemos escuchado eso y nos fallan. La mujer se mostró en contra de las consultas ciudadanas sobre dos proyectos de infraestructura que ha promovido López Obrador, una sobre la cancelación de la construcción del NIM y otra sobre la construcción del Tren Maya que han sido vinculantes a decisiones. Esas consultas las quieren hacer pasar por democráticas pero son consultas que ya tienen una decisión tomada. Otra manifestante que prefirió el anonimato dijo que México tiene una democracia e instituciones y López Obrador las debe respetar. Seremos su piedra en el zapato, pero si trabaja por el bien de México podemos ser sus mejores colaboradores. Nadie es dueño de este país y somos 120 millones de mexicanos la movilización, que contó con la limitada convocatoria, comenzó en el Ángel de la Independencia, en la céntrica Avenida Reforma, y finalizaron en el Monumento a la Revolución, muy cerca del centro histórico de esta capital. La marcha transcurrió, sin incidentes, y con los manifestantes sorteando el paso de ciclistas, corredores, patinadores y hasta practicantes de boxeo. En Reforma, la principal en la metrópoli, cada domingo miles de ciudadanos se ejercitan de manera recreativa, mediante un programa de activación física organizado por las autoridades de la ciudad. Dicha vialidad también fue utilizada este día por cientos de personas que participan en distintas peregrinaciones religiosas que tiene como destino la Basílica de Guadalupe, que celebrará su gran fiesta el 12 de diciembre. La movilización también estaba programada en otras ciudades de México como Guadalajara, Monterrey, Mérida, Veracruz, Cancún, Querétaro, Puebla, León y Tijuana en las que no tuvo poder de convocatoria, en esta nota. ¡Gracias!